San Miguel Arcángel, me abandono por completo a vuestra protección, revestidme de vuestra armadura celestial, para que el imperio de Satanás no tenga dominio sobre mí, sobre mi familia y sobre todos los que amo. Iluminadme con la luz de Jesucristo, para que el error y las falsas seducciones del demonio no entren en mi corazón. Sé mi guardián y protector en este final de los tiempos, llevándome de vuestra mano al verdadero reinado de Jesucristo. Haced que fervosmente adore el sagrado corazón de Jesús y venere el inmaculado corazón de María, resguardándome dentro de ellos, considerándolos como habitáculos de la divinidad. Protegedme, poderosísimo defensor contra las huestes del mal, y unidme al triunfo de los divinos corazones, haciéndome partícipe de la nueva Jerusalén. Cierra tus ojos, concéntrate en todo lo que deseas para tu vida, y pídeselo de corazón a nuestro amado Jesucristo, y bajo la protección de nuestro amado San Miguel Arcángel. Y al finalizar la oración, te recomiendo que escribas tu petición en los comentarios. Oh, glorioso príncipe de la huestes celestial, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, y en el terrible combate, que estamos librando contra los principados, y potestades del aire. Contra los dominadores, de este mundo tenebroso, en contra de todos los espíritus del mal. Ven, en ayuda del hombre, a quien Dios Todopoderoso creó inmortal, hecho a su imagen y semejanza, y redimido por un gran precio de la tiranía de Satanás. Humildemente te rogamos, te dignes, librar de todo mal, a los que a ti recurrimos con confianza. Que tu favor nos amparo, que tu fortaleza nos defienda, y que mediante tu incomparable protección, adelantemos cada vez más en el servicio del Señor. Que tu virtud, no se esfuerce, todos los días de nuestra vida, especialmente, en el trance de la muerte, para que, defendidos en tu poder del infernal dragón, y de todas sus acechanzas, cuando salgamos de este mundo, seamos presentados por ti, libres de toda culpa, ante la divina majestad. Mira, este enemigo primitivo y asesino del hombre, que ha tomado fuerza, y anda alrededor del mundo, con una multitud de espíritus perversos, invadiendo la tierra, para borrar el nombre de Dios, y de Jesucristo. Apoderarse, asesinar y arrojar, a la eterna perdición de las almas, destinados, a la corona, de la gloria eterna. Este malvado dragón, vierte, como la inundación más impura, el veneno de su malicia, en los hombres, de mente depravada, y corrupto corazón. El espíritu de mentira, e impiedad, de blasfemia, y de aire pestilente de impureza, y de todo vicio, e inequidad. Pelea en este día, la batalla del Señor, junto, a nuestro amado Jesucristo, igual, que compartirse al líder, de los orgullosos ángeles, Lucifer, y a su huésped apóstata, quienes no tuvieron poder, para resistirte, y tampoco hubo ya lugar, para ellos en el cielo. Esa cruel serpiente antigua, llamada al diablo, o Satanás, que seduce, al mundo entero, fue arrojada al abismo, junto con sus ángeles. Estos astutos enemigos, han llegado, y han llegado, con mucha amargura, a esta iglesia, la esposa del inmaculado Cordero, le han puesto, sus manos impías, en sus más sagradas posesiones. En el santo lugar, en donde la sede, de San Pedro, y el asiento de la verdad, han sido colocados, como la luz del mundo. Ellos, han levantado el trono, de su abominable piedad, con el designo iniguo, de que cuando el pastor se ha herido, también las ovejas, pueden ser heridas. Entonces, levántate, oh príncipe invencible, dale ayuda al pueblo de Dios, en contra de los ataques, de los espíritus perdidos. Dale la victoria al pueblo de Dios, ellos, te veneran, como su protector y patrón. En ti, la gloriosa iglesia se regocija, con tu defensa, contra el maligno poder del infierno. A ti, te ha confiado a Dios, la salva de los hombres, para ser preestablecida en bienaventuranza celestial. Ora, al Dios de la paz, para que tonga a Satanás bajo los tres pies, derrotado, para los que no puedan mantener al hombre en cautiverio, y lastimar a la iglesia. Ofrece nuestras oraciones, a la vista del Altísimo, para que pronto, pueda encontrar misericordia, a los ojos del Señor. Y enciendo al drogón, la antigua serpiente, es el diablo y Satanás. Tú, nuevamente, lo pongas cautivo, en el abismo, para que no pueda ya, más seducir a las naciones. Oh Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo, invocamos a tu santo nombre, y suplicantes, imploramos tu clemencia. Para que por la intercesión, de la siempre Virgen María, Inmaculada Madre Nuestra, y por el glorioso San Miguel Arcángel, Tú, te dignas ayudarnos contra Satanás, y todos los demás espíritus inmundos, que andan por el mundo para hacer daño a la raza humana, y para arruinar las almas. Bendito seas, Señor Jesucristo, y bendito, el camino que Tú nos marcas. Bendito aquel que cree en Ti, bendito el que se consagra a la Sagrada Palabra, y bendito el que guarda el reino de los cielos. Oh mi Señor, Tú, eres el pastor que guías, a los que nos encontramos bajo Tu tutela, y procuras siempre, que nada malo nos pase. Que la salud nos guarde siempre, que la familia, esté siempre unida, y que la oscuridad, sea parte de nosotros. Tú, Tú, me has iluminado, con todo esto, desde que yo abrí mi corazón, para que pudiera recibirte. Por todo esto y mucho más, yo elevo esta plegaria al cielo, para pedirte, una vez más, y movido por la fe, que yo coloco en Tu nombre, que me arropes con Tu canto, y me cobijes con Tus manos, y que seas el farol que marca mi camino. Recibo yo, el bendito sacramento en mi alma, para que Tú y yo, seamos uno solo, y te puedas obrar, según dictan Tus leyes. A Ti, que en los sagrados devotos dedicamos el santísimo sacramento, a quien alabamos por las noches, y agradecemos por las mañanas, quien nos guía, e ilumina, y quien infunde paz a todas nuestras almas. A Ti, Sagrado Jesús, van dedicadas estas palabras, para pedirte que el día de hoy, me protejas eternamente, éste, y caer en las fauces del mal. Éste, siempre opera en las tinieblas, procurando, que yo me una a su bando, tentándome diariamente, para que abandone, la Sagrada Palabra. Yo, con un firme propósito, me he mantenido al margen de sus garras, y por eso hoy, clamo ante Ti, para que yo siga unido a Tu cuerpo. Aleja la envidia de mi alma, manténme apartado de las tentaciones del maligno, despeja mi mente del pecado, y hazme fuerte, ante quien quiera dañarme. En Tus manos, yo dejo estas palabras, amado Jesús, pues sé, que Tú, las recogerás. Amén. San Miguel Arcángel, me abandono por completo, a Vuestra protección, revestidme de Vuestra armadura celestial, para que el imperio de Satanás, no tenga dominio sobre mí, sobre mi familia, y sobre todos los que amo. Iluminadme con la luz de Jesucristo, para que el error, y las falsas seducciones del demonio, no entren en mi corazón. Sé, mi guardián y protector, en este final de los tiempos, llevándome de Vuestra mano, al verdadero reinado de Jesucristo, hacer que, fervosmente, adore el Sagrado Corazón de Jesús, y venere el Inmaculado Corazón de María, resguardándome dentro de ellos, considerándolos, como habitáculos de la Divinidad. Protegedme, poderosísimo Defensor, contra las huestes del mal, y unidme, al triunfo de los divinos corazones, haciéndome partícipe, de la Nueva Jerusalén. Cierra tus ojos, concéntrate, en todo lo que deseas para tu vida, y pídeselo de corazón, a nuestro amado Jesucristo, y bajo la protección, de nuestro amado, San Miguel Arcángel, y al finalizar la oración, te recomiendo, que escribas tu petición, en los comentarios. Oh, glorioso príncipe, de la hueste celestial, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, y en el terrible combate, que estamos librando, contra los principados, y potestades del aire, contra los dominadores, de este mundo tenebroso, en contra, de todos los espíritus del mal, ven, en la ayuda del hombre, a quien Dios Todopoderoso, creó inmortal, hecho, a su imagen y semejanza, y redimido, por un gran precio, de la tiranía de Satanás. Humildemente te rogamos, te dignes, librar de todo mal, a los que a ti recurrimos, con confianza, que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda, y que mediante, tu incomparable protección, adelantemos, cada vez más, en el servicio del Señor, que tu virtud, nos esfuerce, todos los días, de nuestra vida, especialmente, en el trance, de la muerte, para que, defendidos, en tu poder, del infernal dragón, y de todas, sus acechanzas, cuando salgamos, de este mundo, seamos presentados, por ti, libres, de toda culpa, ante la divina majestad, mira, este enemigo primitivo, y asesino del hombre, que ha tomado fuerza, y anda, alrededor del mundo, con una multitud, de espíritus perversos, invadiendo la tierra, para borrar, el nombre de Dios, y de Jesucristo, apoderarse, asesinar, y arrojar, a la eterna perdición, de las almas, destinados, a la corona, de la gloria eterna, este malvado dragón, vierte, como la inundación, más impura, el veneno, de su malicia, en los hombres, de mente depravada, y corrupto corazón, el espíritu de mentira, e impiedad, de blasfemia, y de aire pestilente, de impureza, y de todo vicio, e inequidad, pelea en este día, la batalla del Señor, junto, a nuestro amado Jesucristo, igual, que compartirse el líder, de los orgullosos ángeles, Lucifer, y a su huésped apóstata, quienes no tuvieron poder, para resistirte, y tampoco hubo ya lugar, para ellos en el cielo, esa cruel serpiente antigua, llamada al diablo, o Satanás, que seduce, al mundo entero, fue arrojada al abismo, junto con sus ángeles, Estos astutos enemigos, han llegado, y han llegado, con mucha amargura, a esta iglesia, la esposa del inmaculado Cordero, le han puesto, sus manos impías, en sus más sagradas posesiones, en el santo lugar, en donde la sede, de San Pedro, y el asiento de la verdad, han sido colocados, como la luz del mundo, ellos, han levantado el trono, de su abominable piedad, con el designo iniguo, de que cuando el pastor, se ha herido, también las ovejas, pueden ser heridas, entonces, levántate, oh príncipe invencible, dale ayuda, al pueblo de Dios, en contra de los ataques, de los espíritus perdidos, dale la victoria, al pueblo de Dios, ellos, te veneran, como su protector y patrón, en ti, la gloriosa iglesia, se regocija, con tu defensa, contra el maligno poder, del infierno, a ti, te ha confiado Dios, la salva de los hombres, para ser preestablecida, en bienaventuranza celestial, cristian, ora, al Dios de la paz, para que tonga a Satanás, bajo los tres pies, derrotado, para los que no puedan, mantener al hombre, en cautiverio, y lastimar, a la iglesia, ofrece nuestras oraciones, a la vista del altísimo, para que pronto, pueda encontrar misericordia, a los ojos del Señor, y enciendo, al drogón, la antigua serpiente, es el diablo y Satanás, tú, nuevamente, lo pongas cautivo, en el abismo, para que no pueda ya, más seducir, a las naciones, oh Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo, invocamos, a tu santo nombre, y suplicantes, imploramos tu clemencia, para que por la intercesión, de la siempre Virgen María, Inmaculada Madre Nuestra, y por el glorioso, San Miguel Arcángel, tú, te dignas ayudarnos, contra Satanás, y todos los demás espíritus inmundos, que andan, por el mundo, para hacer daño a la raza humana, y para arruinar las almas, bendito seas, Señor Jesucristo, y bendito, el camino que tú nos marcas, bendito aquel que cree en ti, bendito, el que se consagra, a la sagrada palabra, y bendito, el que guarda, el reino de los cielos, oh mi Señor, tú, eres el pastor que guías, a los que nos encontramos, bajo tu tutela, y procura siempre, que nada malo nos pase, que la salud nos guarde siempre, que la familia, esté siempre unida, y que la oscuridad, sea parte de nosotros, tú, me has iluminado, con todo esto, desde que yo abrí mi corazón, para que pudiera recibirte, por todo esto y mucho más, yo elevo esta plegaria al cielo, para pedirte, una vez más, y movido por la fe, que yo coloco en tu nombre, que me arropes con tu canto, y me cobijes con tus manos, y que seas el farol, que marca mi camino, recibo yo, el bendito sacramento, en mi alma, para que tú y yo, seamos uno solo, y te puedas obrar, según dictan, tus leyes, a ti, que los sagrados devotos, dedicamos el santísimo sacramento, a quien alabamos por las noches, y agradecemos por las mañanas, quien nos guía, e ilumina, y quien infunde paz, a todas nuestras almas, a ti, sagrado Jesús, van dedicadas estas palabras, para pedirte que el día de hoy, me protejas eternamente, este, y caer en las fauces del mal, este, siempre opera en las tinieblas, procurando, que yo me una a su bando, tentándome diariamente, para que abandone, la sagrada palabra, yo, con un firme propósito, me he mantenido al margen, de sus garras, y por eso hoy, clamo ante ti, para que yo siga unido, a tu cuerpo, aleja la envidia de mi alma, manténme apartado, de las tentaciones del maligno, despeja mi mente del pecado, y hazme fuerte, ante quien quiera dañarme, en tus manos, yo dejo estas palabras, amado Jesús, pues sé, que tú, las recogerás, amén, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra, oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concedemos que animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a orar, siempre el bien, y gocemos de la dulzura, del bien, y sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor, amén, creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, y fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde allí, ha de venir, a juzgar, a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, y la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, y la resurrección de la carne, y la vida eterna, amén, que la preciosísima sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra, ahora y siempre, amén, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga al Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Gloria al Padre, Gloria al Hijo, y Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, que la preciosa sangre que brota de la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre, amén, en este primer misterio, en este primer misterio, contemplamos, la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo, clavada en la cruz, contémplenla, esa preciosísima llaga de su mano derecha, y en este momento, atrévete a esconder en su llaga, todas las personas, de tu familia, a todas las personas, que te rodean, que no han aceptado el mensaje, de la salvación, por la preciosa llaga de tu mano derecha, y por el dolor causado por el clavo que la atravesó, la preciosísima sangre que brota de ella, salve a los pecadores del mundo entero, y convierta muchas almas, amén, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad hacia la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y liberarnos del mal, amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte, amén, gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, por la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y la luz del cielo y de la tierra, nos cubra, ahora y siempre, amén, segundo misterio, contemplaremos la mano izquierda, de nuestro Señor Jesucristo, clavada en la cruz, en este momento, te invito a que contemples, esa preciosísima llaga de su mano izquierda, y en este momento, atrévete a esconder la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo, tu persona, y toda tu familia, para que el Señor por el poder de su preciosa llaga y sangre, que brotó de esa llaga, te cubra, te proteja, de los espíritus y ataques infernales, por la preciosa llaga de tu mano izquierda, por el dolor causado por el clavo que la atravesó, la preciosa sangre que brota de ella, salve, almas del purgatorio, y proteja a los moribundos de los ataques, de los espíritus infernales, amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad hacia la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Por la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y la luz del cielo y de la tierra, nos cubra, ahora y siempre, amén. Tercer misterio, contemplaremos el pie derecho de nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz, en este momento, sigue contemplando esa llaga preciosísima del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo, inserta en su llaga, a cualquier sacerdote, a cualquier religiosa, a cualquier ministro de la iglesia que te haya ofendido, que te haya dañado, o al cual tú le hayas ofendido, y pídele que por el poder de su preciosa sangre, y de sus llagas santísimas, cubran, protejan, liberen, sanen, y restauren, a toda nuestra amada iglesia, en especial, a la jerarquía, al Papa, a los obispos, y a todos los sacerdotes religiosos y religiosas, por la preciosa llaga de tu pie derecho, y por el dolor causado, por el clavo que lo atravesó, la preciosa sangre, que brota de ella, cubra los cimientos de la iglesia católica, contra los planes del reino oculto, y de los hombres malignos, Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad hacia la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Por la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y la luz del cielo y de la tierra, nos cubra, ahora y siempre, Amén. Cuarto Misterio, Contemplemos en este cuarto misterio, el pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo, clavado en la cruz, y ahí contemplando esa llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo, en donde también brotó su preciosísima sangre, atrévete a meter allí, a toda tu familia, a toda tu descendencia, a todas las generaciones, antes y después, para que el Señor en este momento, por el poder de su preciosa sangre, corte, nulifique, todo efecto maléfico, y toda maldición, mal deseo, hechicería, control mental, cualquier clase de ocultismo que se haya ejercido, sobre cada uno de ustedes, y sobre su descendencia, y cubra, de los caminos, de los planes, de los ataques de los espíritus malignos, y de sus agentes, por la preciosa llaga, de tu pie izquierdo, y por el dolor causado, por el clavo que lo atravesó, la preciosa sangre que brota de ella, nos proteja, en todos nuestros caminos de los planes y atras, de los ataques, de los espíritus malignos, y sus agentes, amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas de Señor tu voluntad hacia la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Por la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y la luz del cielo y de la tierra, nos cubra, ahora y siempre, amén. Quinto misterio, el sagrado costado de nuestro Señor Jesucristo, es traspasado, atrévete a contemplar, el costado, herido y traspasado del corazón, de nuestro Señor Jesucristo, donde brotaron, sangre y agua, de donde brotaron de las entrañas más profundas de su misericordia, cuando su corazón agonizante fue abierto por la lanza, estando en la cruz, y ahí, en ese corazón traspasado, coloca en ese momento, a esa persona, en especial de tu familia, la más necesitada, la más herida, la más dolida, la que menos ha aceptado este mensaje de salvación, la que más, ha estado bajo la influencia, de los ataques del enemigo, a ese hijo, a ese esposo, a ese familiar, que se ha alejado, de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, para que ahí, esa sangre y esa agua que brotaron y emanaron del corazón de Jesús, cubran su mente, su corazón, su voluntad, su libertad, su historia, y lo sellen, y en este momento, restauren, todo lo que haya que restaurar, liberen todo lo que haya que liberar, y sanen, lo que tenga que sanar, por la preciosa llaga, de tu sagrado costado, y por el dolor causado por la lanza que lo traspasó, la preciosa sangre y agua que brotan de ella, sane a los enfermos, resucite a los muertos, solucione nuestros problemas presentes, y nos enseñe, el camino hacia nuestro Dios, para la gloria eterna, amén, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad hacia la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén, Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte, amén, gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, por la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y la luz del cielo y de la tierra, nos cubra, ahora y siempre, amén, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve a ti, llamamos los desterrados, hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas, ea pues señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos, misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar, las divinas gracias, y promesas, de nuestro Señor Jesucristo, amén, oh preciosísima sangre de Jesucristo, te honramos, te alabamos, y te adoramos por tu obra de eterna alianza, que trae paz, a la humanidad, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús, consuela al Padre Todopoderoso en su trono, y lava los pecados del mundo entero, que todos te reverencien, oh preciosa sangre, ten misericordia, amén, oh sangre preciosa, salvación nuestra, creemos, esperamos y confiamos en ti, libera a todos los que están en las manos de los espíritus infernales, te suplicamos, protege a los moribundos, de las obras de los espíritus malignos, y acógelos en la gloria eterna, ten misericordia del mundo entero, y fortalécenos, para adorar y consolar al sagrado corazón de Jesús, te adoramos, oh preciosa sangre, de misericordia, amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.